¿Sabías que la H suena? 2000 Hes Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar A gente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Bueno, venga, venga, todo bien, señores Nada por aquí, nada por allá ¿Qué es lo que se pide de respetar por el Cáceres? Sí ¿Cómo lo que se pide de respetar por el Cáceres? ¿Como entrenador? No sé, pero... ¿Como entrenador? Es lo de menos ¿Como el Cáceres mal? ¿Ya lejos? Sí, lejos en alto ¿Por qué es lo bonito? 546 546 546 José Antonio Polo Ignacio ¿Qué haces si tenemos opción ahí? José Antonio Polo Ignacio ¿Es un poli? Sí Pues ha sido la opción Si se llama Polo de Apigino seguro que es mayor que la tarde Es joven 546 Adulto total José Antonio Polo Ignacio Saco primer suplente Es el primer Ahora, primer suplente José Antonio Polo Ignacio 546 546 ganador 130 130 130 130 1º suplente 1º suplente 1º suplente Ana Isabel Solís Esteban 1º suplente 1º suplente 1º suplente La última ¿no? 130 1º suplente 1º suplente 1º suplente 295 la rima no la guardamos no tiene por qué ir el que sea no manuel ferrera yo voy a estar allí